JUEVES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCONTROL A SOCIAL YO SOY VALERIA GÓMEZ YO DANA BUSTAMANTE Y YORIANA SUAREZ, BIENVENIDOS A UNIUS, AL NOTICIERO DIGITAL DE... CATO MEDIA VEAMOS LOS TITULARES OTRO EPISODIO VERGONZOSO EN EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL SE RECONSIDERÓ LA NOMINACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y HUBO GRITOS PARA TERMINAR COLOCANDO EN SU LUGAR A UN SEÑOR CALVO Y TODO ESTE BARDO TRAJO SECUELAS LA CONSEJERA MICHEL CALVACHE Y EL CONSEJERO MENOS FAVORITO DE TODOS JUAN ESTEBAN GUARDERAS HABLARON DE PRESIONES Y TRAICIONES Y MIENTRAS LOS ILUSTRES CONSEJEROS SE OPERAN ENTRE ELLOS EN EL CENTRO DE GUAYAQUIL HAY BALACERA CON HERIDOS Y TODO DÍAS ATRÁS HABÍAN DESVIVIDO A UN HOMBRE EN ESE MISMO LUGAR TODO NORMAL EN EL NUEVO ECUADOR ¡Ay! EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL ESE ENTE MARAVILLOSO QUE SOLO NOS HA DADO ALEGRÍAS PASÓ OTRO DÍA Y UNA VEZ MÁS EL CONSEJO PASÓ A SER NOTICIA POR LA MÁXIMA EFICIENCIA MÁXIMA TRANSPARENCIA Y COMPLETA PAZ DE SUS SESIONES Y SÍ UNA VEZ MÁS EL CONSEJO FUE NOTICIA POR EL ESPECTÁCULO EN UNA ACCIDENTADA SESIÓN EN LA QUE SE BUSCaba LA RECONSIDERACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERO NO SIN DRAMA PRIMERO LE APELARON LA PRESIDENCIA A FANTONI Y TUVO QUE IRSE CON TRISTESA MUCHAS GRACIAS ENTREGO LA DIRECCIÓN A LA RECIEPAS LA COSA ANDABA ENCAMINADA TAN BIEN QUE HUBO UN MOMENTO EN EL QUE NI SIQUIERA SABÍAN QUE ES LO QUE ESTABAN VOTANDO EN ESTE MOMENTO CONVERSAR CON SUS SESORES Y ESTÁN CON UN MEDIO MUCHAS GRACIAS EN ESTE MOMENTO EN ESTE MOMENTO EN ESTE MOMENTO DE LO OCURRIDO HASTA DICIENDO QUE HABÍA UN APOYO TAPIÑADO DEL MISMÍSIMO JUAN GUARDERAS ¿MAYORÍA CORREDISTA HOY? YO CREÍA QUE SÍ, CON EL APOYO DISIMULADO DE JUAN ESTEBAN GUARDERAS OH MY GOD MICHEL CALOACHE SE ACABA DE LANZAR LA TEORÍA CONSPIRATIVA MÁS EXAGERADA QUE HEMOS ESCUCHADO DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE UN POLÍTICO SE LANZÓ UNA TEORÍA CONSPIRATIVA A SU FAVOR O SEA DESDE AYER SUSTOS QUE DAN GUSTO PERO AHÍ NO SE QUEDÓ TODO EN LA POSTA GUARDERAS HABLÓ SOBRE COMO ÉL YA HABÍA PACTADO CON JOHANNA VERDESOTO PARA ABSTENERSE EN LA VOTACIÓN PERO OH DIABLOS COSAS PASARON CHUT A MIÑAÑO ME LO TRAICIONARON A JUAN GUARDERAS TODOS POR FAVOR F EN EL CHAT POR EL VOLVEMOS DE LA BANDA DE TRABAJADORES INTENSOS QUE SON LOS MIEMBROS DEL CPCSS Y NOS VOLVEMOS PARA GUAYAQUIL PORQUE ACÁ HAY NORMALIDAD HAY COTIDIANIDAD ASÍ ES HAY BALACERA SE REPORTÓ UNA BALACERA EN LA CALLE 6 DE MARZO ENTRE VÉLEZ Y LUQUE PLENO CENTRO DE GUAYAQUIL UNOS MOTORIZADOS LLEGARON A ATACAR A UNAS PERSONAS AFORTUNADAMENTE NO HUBO VÍCTIMAS MORTALES NO OBSTANTE EN ESA MISMA DIRECCIÓN HACE TRES DÍAS DESVIVIERON A UNA PERSONA MEDIANTE UN SICARIATO ASÍ ES MENTRAS LAS GRANDES INSTITUCIONES SE DEDICAN A LAS OPERETAS POLÍTICAS INSÍPIDAS ACÁ HAY QUE GAMBETEAR BALAZOS EN TODO CASO A RESPIRAR Y SEGUIMOS AHÍ Ustedes vayan a los comentarios a decir CÓMO VIVEN EN LOS DÍAS EN EL ECUADOR PELIGROSO Y SI NO SONRÍAN ASÍ COMO ESTE AMIGUITO Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Suscríbete!